Esta mina militar procede con toda probabilidad de la guerra civil española. Fue hallada ayer por la tarde en una casa en obras en Vigo. Unas personas trabajaban en el terreno exterior de una vivienda en construcción de la calle Arquitecto Antonio Cominges, en Caboestay, cuando se encontraron con esta extraña piedra. La policía local inspeccionó el artefacto que presentaba signos de oxidación y, como medida cautelar, establecieron un perímetro de seguridad. El grupo TEDAX de la Policía Nacional confirmó que se trataba de una mina. Se parece a un proyectil de 30 centímetros de longitud y 15 de diámetro dotado de un reloj. Lleva numeración, pero ningún idioma quede pistas de su origen. Según fuentes policiales, nunca se ha visto nada igual.